Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de aparecer, vamos a sentir la misma ser Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, esto ya la piel nos lo dirá Para que pueda vivir, algo que no está en nuestro ser Yo no sé lo que es eterno, no me olvidas algo que se entiende Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti Si lleguemos a nosotros, yo no Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No sé las reglas ni un dedo Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si nos acaba el mundo Nosotros no serás hoy para ti, si serás para ti Si lleguemos a amarnos hoy al mundo No sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! Esta vida es igual que a un libro Cada página es en vivo No tratemos de correr antes de hablar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Para el mundo no lo sé ¡Gracias! 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 Esta vida es una ruleta Que tira sin parar ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé si tú Yo no sé si yo Y cómo ser un final ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el mejor? ¡Gracias! ¡Gracias! Deja que el corazón decida vida mía Lo que sentimos Mañana Yo lo sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Por qué vivimos? Si salgo realmente lindo ¿Quién puede saber Lo que pasará mañana? ¡Baila de chicos! Yo no sé Yo no sé Yo no sé Mañana Estamos todos míos Y los momentos hay que vivir No saben que vivir Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé No lo sé Yo no sé Yo no sé No sé Yo no sé ¡Gracias!